Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Soy aquí, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para la gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierdes su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan gran paz los unos con los otros. Palabra del Señor. ¡Gloria que hay, Señor Jesús! Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, en la liturgia de la palabra del día de hoy se nos presentan distintas ideas que hay que meditar y reflexionar para comprender el sentido que tienen dentro del contexto de la vida cristiana. Una frase importante en la primera lectura que es del libro del Eclesiástico es no te tardes en regresar al Señor. No pienses que no tienes a nadie quien rendirle cuentas. Y es así. Cuando nos equivocamos, cuando pecamos, buscar rápidamente regresar al Señor, pidiéndole perdón desde nuestro corazón y luego a través de uno de los siete sacramentos, que es el sacramento de la reconciliación, que nos devuelve la paz, que nos devuelve el perdón y que nos devuelve la vida de la gracia para estar gozando de la plenitud de la vida de los hijos de Dios. Y no solamente con Dios, sino no nos tardemos en regresar a la paz, al acuerdo, a la cordialidad con las personas que durante el camino de la vida, pues, van sucediendo tropiezos que son inevitables. No nos tardemos. No vayamos acumulando pecados, dice muy bien, el libro del Eclesiástico, pensando en que Dios es misericordioso y olvidándonos de que en Dios hay también cólera. ¿Y qué significa esta cólera? Significa la justicia. Porque Dios es justo y ante la injusticia no permanece indiferente. Dios es misericordioso, es verdad, pero también es justo. Dios no se complace en la injusticia, de los hombres. Entonces, busquemos nosotros siempre regresar al Señor. No pensemos que porque nuestra existencia la he decidido llevar declarándome ateo, ya yo me libro del juicio de Dios. No, absolutamente. No es una cosa que depende de si yo creo o no creo de las ideales que guían mi vida. Va a ser así porque Dios existe y basta. Dios existe para los que creen y Dios existe para los que no creen. Y Él es misericordioso y a Él tenemos que regresar, pero también es justo. O sea, que no basta decir, eso no va conmigo porque yo no creo, ¿no? Porque el Espíritu Santo suscita en el corazón del hombre el bien de hacer y la bondad de elegir. Y luego en la lectura del Evangelio se nos presentan diferentes temáticas. Una, el que dé un vaso de agua a aquel que trabaja por Cristo tenga la certeza de que ese vaso de agua no quedará sin recompensa. Y no solamente por aquellos que son sacerdotes y religiosas. por todo aquel que da una palabra justa, verdadera, noble, buena, evangélica, por amor a Cristo y usted le ofrece aunque sea un vaso de agua, eso no va a quedar sin recompensa. Porque está llevando el mensaje de Dios. Es un trabajador de la viña del Señor. No solamente sacerdote o religioso. Vuelvo e insisto. El que siembra la semilla. En el jardín del Señor que es el mundo, la tierra y el corazón del hombre. Luego continúa con una serie de ejemplos acerca del escándalo. Y Jesús aquí es muy fuerte. Dice, cuidado con aquel que sea escándalo para uno de los pequeños que creen en mí. Porque más le vale que le coloquen en el cuello una piedra de molino que son enormes y pesadas y que lo tiren al mar. Y el escándalo puede ser grande o puede ser pequeño. Y el escándalo viene por el no testimonio del cristiano de frente a aquellos que están en el camino y que están creciendo. Los que todos los días vamos a la Eucaristía, los que estudiamos teología, los que participamos a los movimientos, tenemos mayor responsabilidad de buen ejemplo. Es lo que nos pide el Señor. Buen ejemplo en todos los niveles. Papá, mamá, buen ejemplo con sus hijos, por favor. Buen ejemplo. Nosotros los sacerdotes, por supuesto, tenemos que ser entre los principales que demos siempre buen ejemplo a los fieles. Las personas que tienen responsabilidades o cargos dentro de la sociedad, buen ejemplo de servicio. Buen ejemplo. Si no, más vale que nos coloquen entonces la piedra y nos tiren al mar. Porque somos escándalo. Somos escándalo para aquellos que están tratando de creer y no solamente de creer, sino que el Evangelio se manifieste en la vida de ellos, en sus vidas. El buen ejemplo es necesario más que las palabras para transmitir el mensaje del Evangelio. Y luego el Señor comienza a hacer una serie de citaciones para aquellos que tenemos que dar siempre buen ejemplo. Hay un punto de partida teológico que es cierto. Con el pecado original en nosotros quedó las huellas del mal. El pecado original se nos perdona con el bautismo y eso es una verdad que no podemos negar. Y somos incorporados a la iglesia y somos verdaderamente hijos de Dios. Pero el mal queda en la naturaleza del ser humano. Y entonces en nuestro dar testimonio para no ser escándalo va a aparecer el mal. No pensemos que no va a aparecer el mal porque va a aparecer el mal y está el mal. Y entonces Jesús comienza a decir si tu mano te es ocasión de pecado a ti que debes dar ejemplo córtatela porque más vale entrar manco al reino de los cielos que con las dos manos al infierno. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Ya en la iglesia primitiva algunos hacían esto. Pensaban que la vivencia del evangelio pasaba por la lectura literal de este evangelio. ¿Y no? Porque uno le puede cortar las manos pero si en el corazón se mantiene la intención o la inclinación hacia el pecado de nada vale si hubiese quedado con las dos manos. No basta con que nos quiten las partes del cuerpo sino que tenemos que nosotros aprender a utilizar el cuerpo inclusive para hacer el bien y para hacer gloria de Dios. Y mucho cuidado si pensamos que basta que nos quiten alguna parte del cuerpo para ser santos o para ser mejor cristianos. ¿Por qué no? El cristiano salva el alma y el cuerpo. Nosotros no despreciamos el cuerpo. Mucho cuidado con una teología platónica o de tipo solamente espiritualista que no valora el cuerpo. El cuerpo tiene su valor y por eso existe la moral cristiana acerca de la sexualidad y acerca del cuerpo. Porque el cuerpo también es salvado. Y lo que nosotros vivimos y hacemos del cuerpo significa lo que creemos. Decía un padre de la iglesia el cuerpo es salvado porque es a través del cuerpo que pasa la gracia de los sacramentos. Es la frente del muchacho que es ungida con el aceite en el momento de la confirmación y a través del cuerpo la gracia entra al espíritu y lo vivifica. Es a través de la boca que entra la eucaristía y la eucaristía luego se convierte dentro de nosotros nos convertimos en sagrarios en templos del espíritu. El cuerpo es salvado y pensemos también al final de nuestros días en el momento de la muerte ¿por qué nosotros depositamos los cuerpos en el cementerio? En el dormitorio que significa cementerio porque el cuerpo luego va a ser restaurado y se va a unir al espíritu. Mucho cuidado con los que inspirados por religiones un poco panteístas o por telenovelas las cenizas las esparcen en el mar. Eso no es cristiano. Son los restos mortales que aguardan la resurrección del último día y va puesto en un sitio donde se venere y donde se respete porque el cuerpo tiene su valor de lo contrario no tiene ningún sentido la moral cristiana. Así que nada de andarse cortando ni las manos ni los pies ni sacándose los ojos sino que lo que es nuestro ser espíritu y cuerpo sea utilizado para hacer el bien para amar para que sea plenitud de la vivencia del evangelio y así sí no pensemos como en algunos otros momentos de la historia de la iglesia algunos han hecho esto porque así no funciona funciona con la libertad y la voluntad del hombre que se adhiere a Dios que se entrega al amor de Dios para ser testimonio y cuando nos equivocamos en el ser testimonio en el ser testigo pues hacemos lo de la primera lectura regresamos al Señor y le pedimos perdón y continuamos en el camino que es la vida cristiana con el cuerpo viviendo santamente y con el espíritu cultivándolo para que sostenga nuestra vida aquí en la tierra en la esperanza del cielo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como es el principio y hoy y siempre por los siglos y los siglos Amén y al Espíritu Santo